Aplausos Algo en tu ser Me sentirá presente Mas no mi corazón Solo tu y tu dolor Una pausa En la música sin ruido De tu luz ignorada Inútilmente Cabe querer Salvar mi amante Del amor sacarse De tu olvido Ningún recuerdo Quedará en tu vida De lo que fuera Breves se me canza Ningún recuerdo Tu esperanza Tu esperanza Porque en tu amor Ningún recuerdo Quedará en tu vida Quedará en tu vida De lo que fuera Porque en tu amor En tu amor En tu amor En tu amor Quedará en tu amor 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 Quedará en tu amor Quedará en tu amor Quedará en tu amor En tu amor Quedará en tu amor Quedará en tu amor Quedará en tu amor Quedará en tu amor En tu amor Quedará en tu amor En tu amor Quedará en tu amor Quedará en tu amor Quedará en tu amor